Continuamos, la Coparmex Veracruz presentará el decálogo para la Agenda Veracruz 2040, el sector empresarial. Adelantaron que los temas tienen que ver con los recursos provenientes del 3% a la nómina y del 2% al hospedaje, entre otros puntos. Vea usted. La Coparmex Veracruz propondrá el decálogo de temas que inhiben el desarrollo del Estado. Será presentado a las autoridades de los tres niveles de gobierno el próximo mes de abril y forma parte de los temas de la Agenda Veracruz 2040 del sector empresarial veracruzano. Se puede adelantar que son temas que tienen que ver con hacer una buena utilización de recursos que provienen del 3% a la nómina, los fideicomisos del 2% al hospedaje para reactivar. La Agenda Veracruz 2040 incluye los índices de competitividad urbana y estatal que mide el Instituto Mexicano de la Competitividad. Citó como ejemplo el sector turístico donde a través de la aplicación de estrategia se puede lograr una mayor llegada de turistas al Estado. Temas que tienen que ver también con el fideicomiso Fondo del Futuro de Ciudad Industrial, el tema de movilidad, que por ejemplo hoy en esta vialidad podemos ver como la inversión en infraestructura mejora la movilidad y mejora la calidad de vida de las personas. Otros de los temas son el corredor carretero Veracruz-Córdoba donde se abordarán los rubros de seguridad para detonar la economía del transporte. Adelantó la presencia el Instituto Mexicano de la Competitividad en el desayuno de Coparmex Veracruz para el próximo mes de abril y donde estará presente el grupo de coordinación empresarial que reúne diversos organismos veracruzanos. El presidente de Coparmex Veracruz estuvo presente en la inauguración de la obra de repavimentación de la avenida J.B. Lobos en la ciudad de Veracruz. Felipe Zamudio, camarógrafo José Luis Rojal Montalvo, Noticieros Televisa.